Emocionado por el estreno de su nuevo tema, Casualidades, el cantante Christian Nodal parece que dejó la cabeza en otro lado luego de protagonizar un bochornoso incidente en pleno escenario. Así como lo escuchan, el joven intérprete fue captado por sus fans dejando al descubierto sus intimidades. Pero no se asusten, no fue tan grave, solo traía bajo el cierre de su pantalón y sin darse cuenta de esto salió a cantar sus mejores éxitos en el escenario. Nodal sale con la bragueta desabrochada. Totalmente despreocupado y sin saber por qué murmuraba el público, el cantante le dio continuación a su concierto, hasta que varias personas apiadaron y empezaron a gritarle ¡La bragueta! ¡Abrocha la bragueta! Advertencia que Nodal no parecía escuchar o no hacer caso, pues siguió cantando sin pena alguna. Sin más, usuarios destacaron que este tipo de incidentes puede sucederle a cualquiera, además de que el famoso ya había protagonizado una situación similar en conciertos pasados. Recordemos que nos ha tocado ver a Christian incluso dar conciertos pasadito de copas. Al término de su concierto en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, se le vio tambaleándose y apoyado en su equipo de seguridad, por lo cual se creía que el cantante estaba pasando por un mal momento. A raíz de sus excesos, sus fanáticos empezaron a preocuparse, pues no solamente andaba desenfrenado en ese aspecto, sino que tras romper con la cantante Belinda, Christian inició canalizando su dolor con varias acompañantes y usando de lienzo su cuerpo para los tatuajes. Aunque ahora que ya se convirtió en padre, ha dicho que está dispuesto a borrarse todos los tatuajes que tiene en el rostro para que así su primogénita tenga una idea clara de cómo es él en realidad. Me gustaría que mi hija me conozca, eh, conozca mi carita, ¿me entiendes? Pero bueno, antes de irme te cuento cómo Belinda reacciona al tema casualidades de Christian Nodal. Así que si te lo perdiste, te lo cuento todo.